qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes del nuevo del nuevo monoplaza llamado vf 21 de la escudería norteamericana hass f1 team y bueno como todos sabemos ahora este nuevo vehículo de la escudería estadounidense tendrá los colores de la bandera de la bandera rusa porque como sabemos con en este mismo equipo debutará el joven ruso nikita macepin aunque como todos sabemos no va a llevar bandera rusa por el motivo del cual ya todos sabemos y bueno pero no solamente debutará el corredor rusa nikita macepin sino que también debutará el joven alemán micchumacher que como sabemos hace regresar su apellido a la fórmula 1 luego de casi 10 años de ausencia y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a la nueva máquina del equipo estadounidense desde desde la desde arriba y acá podemos ver al a la nueva máquina de la escudería norteamericana de frente y desde el costado izquierdo y acá podemos ver a al nuevo vehículo del equipo norteamericano desde el costado izquierdo izquierdo y de atrás acá podemos verlo desde la parte posterior acá podemos verlo de frente y acá podemos ver al automóvil desde el costado derecho y esa era en toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chau